¡Aplausos para la reina de la navidad y la reina de la nieve! ¡Aplausos para la reina de la navidad y la reina de la navidad y la reina de la navidad! ¡Aplausos para la reina de la navidad y la reina de la navidad y la reina de la navidad! ¡Aplausos para la reina de la navidad y la reina de la reina de la navidad y la reina de la reina de la navidad! ¡Aplausos para la reina de la navidad y la reina de la reina de la reina de la reina de la reina! ¡Sí! ¡Aplausos para la reina! ¡Aplausos para la reina de la navidad y la reina de la navidad! ¡¿Ustedes saben de quién se trata? ¡Sí! ¡¿De quién?! ¡Por ahí dice Mickey! ¡Pero Mickey no viene solo tampoco! ¡Viene con su acompañante, con su fiel compañero! ¡Mini! ¡Mini! ¡Mini más! ¡Claro que sí! Chicas, ¿pero ustedes quieren que venga aquí a esta linda celebración Mini y Miki? ¡Mini! Muy bien, vamos a llamarlos entonces, ¿verdad, Adita? ¡Claro que sí! Entonces, a la cuenta de tres vamos a decir muy, muy fuerte Miki y Miki, ¿está bien? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, cuenten conmigo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Miki y Mini! ¡Ay, miren! ¡Wow! ¡Hola! ¡Miki y Miki! ¡Muchas! ¡Ay, con las palmas! ¡Ay, con las palmas! ¡Muy bien! ¡Mini! ¡Bailando! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Belito! ¡Wow! ¡Una! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Ay, Miki y Miki! ¡Mini, Miki más! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Fuertes los aplausos! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Hola, Mini! ¡Hola, Mini! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¿Pero qué? Miki quiere darle un besito en la mano, Miki. ¿Quiere darle un besito? ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy porque estamos celebrando la ¡Bravo, Miki! ¡Qué lindo! Así es, estamos celebrando la Navidad, así que el día de hoy lo vamos a pasar muy bonito y lo vamos a compartir un besito. ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Sí? ¡No! ¡Muy bien! Ahora sí, yo creo que todos estamos listos para bailar porque a Mini y a Miki nos encanta bailar, Ayuda. Eso es cierto, a Mini le encanta bailar, ¿verdad, Mini? Sí, es tan triste para calentar un poquito el cuerpo. ¿Sí? Muy bien, entonces te invitamos a todos los niños de ponerse de pie, vamos todos arriba. Arriba, nos ponemos de pie y nos acercamos todos hacia el centro, vamos a irnos a un poco para quemar, bien, todos por aquí, porque antes de jugar vamos a mover todo nuestro cuerpecito. Pero qué mejor manera de bailar un niño que no se puede vivir. ¡Wow! Tienes mucho gusto, bien, vamos a bailar una linda y así, mire. Así es, así que comenzamos los cosas a la cuerpe, a la una, a las dos. ¡Y a las tres! ¡Vamos a bailar la música! Quiero cantar en mi corazón, ya se respira la felicidad, en la fiesta va a comenzar. Navidad, 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 una canción, una canción, bailando y saltando de mi corazón. En la Navidad, Navidad, a la natura, el momento, vamos a la festeher. ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a bailar la música! ¡Muy bien! ¡Eso más! Navidad, Navidad, Navidad Rock ¿Quieres Navidad? Tu corazón ya se respira la felicidad ¡Ya no es que eso vamos a comenzar! Navidad, Navidad, Navidad Rock Nunca cabe una canción Bailando y saltando en relación En la Navidad Hay que estar con el momento Vamos a la festeja Que se quede un momento esperado Ya la fiesta va a empezar Salta la alegría, levanta y se sienta ¡Muy bien! ¡Ay fue Navidad! Raивают la التي enlaz Es la Navidad Es la Navidad Es la Navidad Es la mapa Que Dios te devuelve En la Perdida ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡No espero años de felicidad! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Hola, bala de la nieve! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola Mini! ¡Hola Mini! ¡Hola Miki! ¡Hola Miki! ¡Oh, reinado de la Navidad! ¡Wow! ¡Cuántos niños! ¡Hola a todos mis niños! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! He visto que se han divertido que han pasado un grato momento celebrando la Navidad ¿Verdad? ¡Así es! Hemos bailado, hemos jugado nos hemos divertido un montón de nuevo! ¡Oh, me alegra tanto! ¿Pero han aprendido el verdadero significado de la Navidad, chicos? ¡Sí! A ver, les voy a preguntar ¿Qué significa la Navidad? ¡El nacimiento de Jesús! ¡Oh, claro! ¡Claro! 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 Es importante estar con la familia estar unidos, perdonarse pero lo mas importante es que celebramos el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones ¡¡Oo, ho, 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 ho! ¡Wow! ¡Que alegría que hayan aprendido eso Ahora sí, entonces llegó el momento de tomarnos muchas fotos, ¿verdad? Así es, Juan Manuel, estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy Y vamos a comenzar a tomarnos muchas fotitos a día de la Navidad Chicos, espero que este año haya sido hermoso y que el próximo sea mucho mejor Miren, portarse muy bien, feliz Navidad, portarse bien, hacerle caso a sus patitos, a sus profesores y a toda su familia, ¿está bien? Y siempre tienen que obrar con buen corazón, ayudar al que lo necesita, siempre, siempre ayudar al que lo necesita Estar atentos a la necesidad del prójimo Espero que pasen una hermosa Navidad, que Dios los bendiga a todos y será hasta el próximo año Dios los bendiga a todos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! Ahora tengo que regresar con el lado de la nieve Y el lado de la Navidad, al Polo Norte ¡Micky y Minnie regresan a sus casillos! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Navidad para todos! 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 ¡Feliz Navidad para todos!